bienvenidos a este turismo podcast soy audi rodríguez contento de poder compartir con ustedes un episodio más en este canal que se ha convertido en la gran guía de viajes de pasajeros alrededor del mundo en esta ocasión unas informaciones muy interesantes concerniente a todos los pasajeros que vayan a viajar a italia y es que se han producido cambios que vienen a flexibilizar este proceso que se ha vivido durante estos años para poder viajar a su territorio fruto de la pandemia quiero recordarles que estos cambios se seguirán produciendo de una forma u otra en la mayoría de destinos algunos modificando requisitos otros adaptándolos de alguna manera para algunos ciudadanos por eso deben mantenerse atentos y presente a cada cambio en nuestro canal no mantenemos siempre actualizando les con las alertas de viajes así que si usted no está suscrito al canal suscríbase active la campanita porque estas informaciones serán de mucho interés para usted para que tenga la mejor experiencia de viajes el principal cambio que anuncia italia desde el 1 de mayo de este año 2022 es que los pasajeros que vayan a viajar a su territorio ya no tendrán que llenar el formulario de localización de pasajeros de europa es decir ese formulario que se llenaba y que había que presentarlo en el counter de la aerolínea o por la parte de migración ya no tendrán que presentarlo ya no tendrán que llenar este formulario pero también se producen otros cambios con esta nueva medida de italia que se la destacó aquí italia canceló el uso del pase de salud que muestra un comprobante de vacunación que el portador se recuperó del virus o una prueba diagnóstica negativa recibida que se había exigido para entrar a cines restaurantes gimnasios y otros locales otro de los cambios que llegaron a italia corresponde al uso de las mascarillas o cubrebocas en interiores los mismos dejarán de usarse en supermercados oficinas y tiendas aún se requiere su uso en el transporte público los cines y todas las instalaciones de atención médica o asilos de ancianos a partir del 1 de mayo independientemente del país desde el que se ingrese a italia el viajero deberá presentar al transportista y a cualquier persona responsable de realizar los controles la certificación verde kobe u otra certificación equivalente que debe reportar una de las siguientes condiciones finalización del ciclo de vacunación primaria o realización de la dosis de refuerzo según los planes de vacunación de los países emisores con vacunas autorizadas por la agencia médica europea validez del ciclo primario 9 meses y dosis de refuerzo sin límite predefinido curación de la infección por sars kobe 2 válido por 180 días a partir de un hisopo positivo curación después de la administración de la primera dosis de la vacuna o al final del ciclo de vacunación primaria o después de la administración de la dosis de refuerzo correspondiente una prueba de antígeno rápida o molecular mediante hisopo respectivamente dentro de las 48 horas si es de antígenos o 72 horas si es pcr antes de ingresar a italia es decir que debe realizarse la en el intervalo mayor a ese periodo de tiempo es decir que usted debe de cumplir con uno de estos procesos o requisitos para poder entrar a italia permanece igual que antes usted puede hacerlo o con la prueba negativa del kobe la recuperación o con la vacunación recuerden que vacunación completa ellos lo consideran validez nueve meses el ciclo primario es decir las vacunas que cumplen con dos dosis y dosis de refuerzo sin límite predefinido es decir que después que una persona ya cumple con los nueve meses debe tener el refuerzo para considerarse vacunación completa pero tienen ahí las diferentes opciones para poder viajar a italia se acepta certificación de vacunación verde COVID-19 en uno de los siguientes idiomas italiano inglés francés español o alemán si se presenta en otro idioma deben ir acompañados de una traducción jurada al italiano las certificaciones extranjeras que acredite la curación deben ir acompañada de una traducción jurada al italiano entrada en italia como obligación de aislamiento fiduciario cinco días es decir una cuarentena en caso de no presentar una de las certificaciones anteriores el viajero deberá realizar un periodo de cuarentena en la dirección indicada a las autoridades competentes equivalente a cinco días y deberá someterse a una prueba de antígeno o molecular mediante un hisopado nasal orofaringeo nasofaringeo al finalizar el periodo de cuarentena antes mencionado asimismo el viajero estará obligado a comunicar su entrada a la autoridad sanitaria local competente para hacerse cargo del mismo cuáles son las vacunas autorizadas para poder viajar a italia pfizer biotech moderna vaxiviria janssen de johnson y johnson no vaxovic en novavax o vacunas considerada equivalente por la legislación italiana o visil frío cruz r covi respecto a los menores de edad todos los niños menores de seis años que entren en italia siempre están exentos de los hisopados previos a la salida también están exentos del aislamiento fiduciario en caso de que el progenitor acompañante con quien viaje no tenga esta obligación los menores de seis años o más en posesión de una certificación verde kobe 19 de finalización de un ciclo de vacunación con una vacuna autorizada por la hema o equivalente de recuperación exitosa siguen las reglas previstas para los adultos cuáles son las excepciones para presentar cualquier tipo de estas pruebas siempre que no se presenten síntomas de kobe 19 es posible no presentar la certificación verde kobe 19 para vacunación o recuperación y el hisopado previo a la salida en los siguientes casos a la tripulación del medio de transporte al personal de viaje a los trabajadores transfronterizos que ingresen y salgan del territorio nacional por motivos laborales comprobados y para el consiguiente retorno a su residencia domicilio o residencia a los alumnos y estudiantes por asistir a un curso de estudios en un estado distinto al de residencia domicilio o estancia al que regresan todos los días o al menos una vez a la semana a cualquiera que transite en vehículo privado en el territorio italiano por un periodo no superior a 36 horas con la obligación al vencimiento de dicho plazo de abandonar inmediatamente el territorio nacional o en su defecto iniciar un periodo de cuarentena en el domicilio indicado a las autoridades competentes por un plazo de cinco días y a someterse al término de dicho plazo a una prueba molecular o de antígenos realizada mediante hisopado a quien retorne al territorio nacional luego de una permanencia no mayor de 48 horas en lugares del extranjeros ubicados a una distancia no mayor de 60 kilómetros del lugar de residencia o domicilio siempre que el traslado se efectúe en forma privada en vehículo en caso de permanencia no mayor de 48 horas en una localidad del territorio nacional situada a una distancia no mayor de 60 kilómetros del lugar de residencia domicilio o domicilio del extranjero siempre que el desplazamiento se efectúe en forma privada en vehículo bueno amigos aquí pueden ver estos son los requisitos actualizados para viajar a italia con todos los detalles oficiales en la descripción del vídeo siempre ponemos el enlace a la página oficial del gobierno para que ustedes verifiquen que la información es oficial recordarles que todavía muchos países siguen solicitando formularios de viaje como españa en spain travel gel para poder entrar a su territorio que deben de llenarlo y otros países más nosotros tenemos en nuestro canal todos estos formularios pero también las actualizaciones constantes de viajes suscríbase activen la campanita es en una pasadita por el canal quizás algún vídeo que pueda ayudarle a mejorar su próxima experiencia de viajes gracias y nos vemos pronto en otro turismo podcast